Hola amigo agricultor, el día de hoy te voy a mostrar unos tips para que puedas controlar al chanchito blanco en tus campos de VIP. Acompáñame. El chanchito blanco o la llamada cochinilla rinosa representa un problema significativo para los campos de VIP en la costa de nuestro país. ¿Y cómo te afecta a ti agricultor? Pues tu bolsillo. ¿Por qué? Porque reduce la calidad de los recimos y también la comercialización de ellos disminuye. Quédate conmigo hasta el final del video para entender esta problemática y encontrarle juntos una solución. ¿Y cómo detectamos esta plaga? Pues fácil, la cochinilla rinosa le gusta meterse en las grietas de la planta ya que odia la luminosidad. Además, presenta unas simbiosis con las hormigas, ella aportándoles una mielecilla y las hormigas la diseminan a lo largo de toda la planta para que ésta llegue a afectar los tallos, los brotes y por ende los recimos en tu producción. El día de hoy te ofrezco unas alternativas importantes en el control de esta plaga, ofreciéndote productos hechos a base de extracto de ajo, de ají, de cítricos y de canela efectivos para evitar los daños en las plantas. Estos productos que te ofrezco son irritantes y repelentes para la plaga, limitando sus hábitos de oviposición. Así mismo, taponean los espiráculos, limitando la capacidad respiratoria de éste, ocasionándoles la muerte. Estos productos cambian el sistema enzimático de la planta gracias a la alicina encontrada en el ajo. Esto hace que cambie el sabor de la savia tan atractivo para la cochinilla rinosa, causándoles la inapetencia. Nosotros como empresa venimos investigando y desarrollando productos con las tecnologías necesarias para darle solución a tu problema. No olvides que si no controlas a tiempo esta plaga, los insectos seguirán succionando la savia de tus plantas, afectando tus brotes y también la calidad de tus recimos. Amigo agricultor, ¿piensas arriesgar tu bolsillo? Si deseas tener mayor información sobre estas alternativas, no dudes en contactarme. Dale like a este video y sígueme para mayor contenido. Chau chau. Chau.